¡Hola pantomitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor de la vida el día de hoy. Espero que estén teniendo un muy bonito día. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que no es nuevo, porque esto ya tiene años como que rondando, pero últimamente está como que saliendo de nuevo. Cada cierto tiempo, cada... no sé, cada año, como que esto vuelve a resurgir un poquito. Y ya ven que de repente hago videos yo hablando sobre alguna celebridad que esté pasando algo extraño alrededor. Ya hablamos de Selena Gomez, ya hablamos de Billie Eilish, también hablamos de... ¿qué más? No me acuerdo de Britney Spears también, y el día de hoy le tocó a Ariana Grande. Yo sé que hay muchos fans de Ariana, y no voy a estar hablando como en sí de Ariana, sino más bien de una como fan que tiene, que ha causado bastante polémica alrededor. Y hoy vamos a estar hablando, les voy a estar contando todo su caso. Entonces, básicamente es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal, les va a encantar. Subimos cuatro o cinco videos a la semana, creo que esta semana subí cinco. Entonces, pues yo sé que les va a gustar muchísimo, simplemente tienen que tocar el botoncito rojo que está aquí abajo. Y también tengo un canal secundario llamado Marijo 2, así tal cual, todo con letra Marijo 2, lo encuentran. Y pues recuerden seguirme en mis redes sociales, porque por allá sí pierden mucho contenido si no me siguen por allá. Y pues bueno, ya nada más, estamos ya ahora sí a días literal de estrenar la tienda Fantasmita, la mercancía, la tienda digital, estoy muy emocionada por esto y yo espero que a ustedes les guste muchísimo. Ahora sí, vámonos directo con este video para no hacer tan larga esta intro. Ah, ya son dos minutos, ni modo. Ok, entonces el día de hoy, como les dije, vamos a estar enfocándonos en Ariana Grande. ¿Por qué? ¿Por qué Ariana? Bueno, fíjense, ya tiene tiempo que... Bueno, miren, hay varias personas que se dedican como a hacer cosplay o como hacer, como ya saben, de que se personifican de cierto artista y pues si cantan bien, pues cantan canciones o bailes o lo que sea. Como que tratan de imitar al artista original, ¿no? O sea, pues sí, a la persona. En este caso, pues al principio como que uno pensaba de que wow, pues es súper buen cosplay o wow, es súper buena personificación. Pero ya hemos llegado al punto en donde la misma artista, en este caso Ariana, ya se siente incómoda de tal similitud que hay entre ella, que se llama Paige Nieman o Paige Nieman, no sé cuál de los dos esté bien pronunciado. Ariana ya se siente incómoda entre las similitudes entre Paige y Ariana y ya lo ha expresado públicamente, lo cual lo hace que sea un poquito más raro. Esta Paige ya dice de que ya no es fan de Ariana, o sea, que ya dejó de ser fan de Ariana, pero de todos modos se sigue viendo exactamente como ella y todo su éxito en redes sociales porque cabe resaltar que ella es una estrella grande de TikTok. Tiene como 9 millones de seguidores y en todos lados, pues ella ya es como influencer. Puede decir que trabaja en redes sociales, ya se dedica a redes sociales gracias a que se parece a Ariana. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Mientras yo les estoy diciendo esto, les voy a poner como imágenes de lo que es primero Ariana y después Paige para que vean la similitud y, o sea, si tú no conoces bien a Ariana, si no ves así como que muchas fotos de ella seguido, cosas así, te puedes ir con la finta de que Paige sí es Ariana, o sea, así de que hay aquí, pues sí, son fotos idénticas. Pero bueno, entonces, pues les digo, esta es una doble, se podría decir, de Ariana. A lo que investigué, a lo que supe, Paige empieza a, pues sí, como a quererse parecer o querer hacer su doble o cosas así de Ariana. Ay, hasta me confundo con los nombres. Paige quería ser como Ariana desde que tenía aproximadamente 10 años. Y es que físicamente sí se parecen un poco. Obviamente pulida Paige con maquillaje, con el mismo peinado, ya saben la característica media cola o así súper alta de Ariana y la misma ropa y así como que la misma técnica de maquillaje, pues obviamente se parece muchísimo más que así naturalmente. Pero sí tienen, pues ciertos rasgos físicos que sí hacen que se parezcan mucho. Entonces, como les digo, ella también es de Estados Unidos, Paige, y tiene aproximadamente unos 2 o 3 años que ella como que explotó en redes a raíz de todo, pues sí, de todo esto, ¿verdad? De que ella quería ser Ariana grande. O sea que ella todavía es menor de edad y ya tiene como el estilo, pues, de una persona adulta, que en este caso, pues, es Ariana. Ella sola, Paige, aprendió las técnicas de maquillaje para hacerse ver igual a Ariana. Ella sola aprendió como, pues sí, como la forma de vestirse. O sea, aquí lo curioso y por lo cual Ariana ya se expresó de que, pues, estaba como que ya muy extraño todo. Déjenme ustedes como que del parecido físico. Es que Paige hace cada mínimo gesto, cada mínimo movimiento, cada mínimo expresión de Ariana idéntico. Así, idéntico. O sea, siento que la he estudiado tanto, así, toda bien, bien, bien a Ariana, que ella ya hace todo igual. O sea, ni siquiera podría yo decirles porque es idéntica. La mayoría de las imitadoras de Ariana, o la mayoría de personas como que querían hacer un cosplay o algo así, pues usaban la misma técnica, o sea, en coleta alta, el mismo delineado, porque tiene un delineado así como grueso, y demás. Eso era todo lo que hacen. Y pues sí, digo, si se parecían, son cosas muy características de Ariana. Pero por algo es que llega a Paige. Les digo, tiene todo tan estudiado. Pero aquí lo como que lo raro que hay de Paige es que, no sé si ustedes recuerdan que Ariana estuvo en un show que a mí personalmente, pues, me gustó mucho, que se llamaba Victorious. Y allí en Victorious tenía un papel que era de una chica llamada Kat Valentine, que tenía así el pelo rojo y que... Y pues así era chistosilla y demás. Aquí la cosa es que esta Paige trata como de unir esa personalidad de Kat Valentine, o sea, del personaje que hizo Ariana en Victorious, como que adaptarlo a lo que en realidad sí es Ariana. O sea, como que mezcla Kat y Ariana en una sola persona y es Paige. Y aquí es donde esta Ariana dijo así, en una publicación, puso... Me pregunto por qué la voz y los diálogos de Kat, o sea, por qué solamente imitaba eso. Estoy segura de que ella es dulce, muy dulce, pero definitivamente es muy extraño ver a la gente, pues, mezclar los dos mundos, es decir, el de Kat y el de Ariana. Al principio Paige decía que ella empezó con su cosplay así y que los mismos fans de Ariana se acercaban a ella y pues que al principio sí eran muy buena onda, como muy lindos y así, pero al ver que esto iba como evolucionando y evolucionando, los mismos fans de Ariana, no estoy diciendo que todos, yo creo que algunos nada más, ya se empezaban a molestar por el simple hecho de que tal vez ese fanatismo que tenía ya se había vuelto un poco obsesivo. O sea, al punto en el que ya estaba el caso ya escalofriante. Cada mínima cosa que hacía la copiaba y créanme que sí es muy desesperante. O sea, no a este punto, pero imagínense que una persona extraña a ustedes que no conocen en su vida personal ni nada hace todo lo mismo que ustedes y al punto en el que ya ni siquiera como que le finge y tanto que pues ya trata de ser como tú y que realmente toda su vida como profesional se podrá decir, o sea, que ya se dedica a las redes, que ya hace esto, que ya hace otro, que ya la patrocinan, que bla, 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 que es estrella de TikTok. Todo es gracias a que quieres ser como tú o todo es gracias a que no tiene, o sea, no que no tenga una personalidad propia porque sí la tiene. Paige ha dicho, yo así soy en redes, en mi vida real no soy así. Simplemente que pues basó toda su carrera en internet pues en parecerse a Ariana. Bueno, ya continuamos con todo esto. Obviamente los fans siguen un poco molestos con Paige por imitarla en absolutamente todo y ella dijo así de que ¡Ay! Ya ni siquiera yo soy fan de Ariana. Ok, pero ¿por qué te sigues viendo como ella en cada mínima cosa que haces en internet si ella misma dice que ya no es fan de Ariana porque Ariana la odia? Hace tiempo se filtró como una publicación que hizo la supuesta hermana de Paige sobre ella que decía así. Dice, bueno está en inglés, pero básicamente dice que desconoce y extraña a su hermana porque su hermana pues es menor de edad y que ahora actuaba de otra manera y que todo era por culpa de sus papás que siempre quisieron que alguna de las dos o sea, ella o Paige fueran famosas y pues esta fama, súper fama que ha logrado Paige pues lo hacía gracias a sus videos controversiales a que pues la gente, algunos sí la querían y otros no la querían pero a tal punto o sea, tiene 9 millones de seguidores en TikTok y en Instagram y en todos lados tiene muchos seguidores millones de seguidores. En esa misma publicación que realizó la hermana, el supuesto papá de Paige que al final sí resultó ser que sí era el papá de Paige ahí dijo que como que confirmó todo lo que estaba diciendo la hermana y los fans de Ariana dijeron que pues más bien esto era como un caso de algún maltrato infantil porque pues ella en ese entonces solo tenía como 15 años cuando explotó todo y aún así como que la alentaban a que ella siguiera esto pues ya que Ariana había dicho que ella ya no se sentía cómoda con Paige como que cerca ahí de ella muchas personas creen que esos seguidores que tiene esos millones de seguidores que tiene tanto en Instagram como en TikTok y demás son realmente porque esta Paige sí engaña a la gente y piensa que sí es Ariana les digo, si se van así como que nada más de simple vista la verdad es que sí parece mucho Paige a Ariana entonces pues realmente es que sí puede haber gente así como que piensa no sé, que a lo mejor es una página o un perfil fan y que hace deets o algo por el estilo y pues la siguen y pues no, realmente es que sí están siguiendo a una persona que se hace pasar pues por su artista favorito que en este caso pues sería Ariana les digo, ella aprendió técnicas de maquillaje técnicas de vestimenta a imitarla en cualquier expresión que ella hiciera a posar en la cámara igual que Ariana y pues como que a sacarle provecho a esa imagen que estaba creando recuerdan que les dije hace unos minutos que Ariana de hecho sí reaccionó a uno de los videos de Paige donde les leí comentario que puso de que por qué mezclaban a Kat y Ariana en una sola persona ahí Paige reaccionó bien y dijo así como de que ay wow, no puedo creer y yo creo que es un logro realmente para una persona que tú sigues que tú eres muy fan que se fije en ti y si es así como wow o sea, sea para bien o sea para mal pues esta persona dijo así como de que que estaba temblando que estaba súper feliz y demás esto fue al principio porque en el 2020 esta Ariana ahora sí calificó como degradante o sea, estas personas que hacían como sus doblajes porque pues básicamente solo se hacían los chongos y cosas así y que, o sea, dijo como que solo lo hacían para ganar fama a costa pues de los artistas originales y pues les digo pues básicamente eso sería lo que está haciendo Paige Paige después hizo un live y ahí dijo así como de que ella ya estaba acostumbrada a que Ariana pues tipo como que le echara tierra como que le tirara hate que ella ya estaba muy acostumbrada y que precisamente por eso era que ella ya no era fan de Ariana pero en el live se veía exactamente como Ariana entonces así como... ¿cómo? Paige dice que ella básicamente solo está en redes para entretener a la gente y pues que en la vida real pues así no se viste ni anda por la calle y pues que ya ni es su fan así que aquí por último les voy a poner como un side to side o sea así al lado al lado una imagen de Paige y una imagen de Ariana para que ustedes vean la similitud que hay entre ellas y díganme en los comentarios si ustedes se sentirían cómodos si hay alguien que ustedes no conocen pero que los está imitando en absolutamente todo de que van y... o sea ustedes se ponen uñas rosa y esta persona va y se ponen sus uñas rosa que te tomas una foto así jalándote el cabello pues esta persona va y se toma una foto jalándose el cabello que tú te maquillas así de tal manera y esta persona va y se maquilla igual que ahora te pones una blusa así y va y se compra una igual ¿cómo se sentirían ustedes? yo creo que a todos nos incomodarían un punto si dijeras así como de que ah pues mira a lo mejor le gusta mucho mi estilo lo que sea pero ¿hasta qué punto se hace esto enfermizo? y y y y y y y y y bueno fantasmitos pues esto ha sido todo el video de hoy todo el caso de Paige y pues últimamente en TikTok han estado rondando muchos videos sobre ella sobre pues la gente sigue enojada porque Ariana pues ya dijo oye me siento incómoda y esta persona lo sigue haciendo así que bueno díganme ustedes qué opinan sobre todo esto y las preguntas que le acabo de hacer los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente les mando muchos besos y nos vemos después bye y 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